¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App, turísima. Sandra Berrocal subió una historia a su cuenta de Instagram ayer. Y todo el mundo la tomaba chercha. Yo, señores, cuando una mujer hace eso así, viniendo de donde se está hablando de ella y de Carobrito y de Crazy Design, hay un metamensaje. Hay un metamensaje. Porque estaba bien, oh bien, que hubiera pasado, que pudo haber esa historia. Ella la subió sin que pasara esta situación. Fácil, ella sube sin que pase este lío. Y yo, diablo, qué bien, fulano. Pero después de ese lío, ella le está dando un metamensaje a Crazy, claro. Qué bueno. Ponte pa' mí. No. Ponte pa' mí. Eso no es ponte pa' mí. ¿Cuál es la historia? La historia que sube Sandra Berrocal. Tú eres hombre, Eduard. Tú sabes. Ella pone en la historia un video de Don Omar y pone, mi crush. ¿Y qué video puso de Don Omar? Una canción cantando. ¿Estaba él? Una canción. Una canción. Él está promocionando una gira. Y entonces esta fue parte de la promoción. Y ella pone, mi crush. Y ojitos de corazón. Viniendo de la situación que ya está, en el candelero que está Sandra. ¿Qué ustedes entienden con esta historia? Bajar el otro candelero. Y le pone esa sonrisa, que lo sepa el mundo, mi crush. Mi crush. Ella está diciendo algo que yo he dicho aquí muchas veces. Y si yo descubro que tú me ha pegado, lo cual no está bien. Yo te lo perdono. Pero prepárate que de aquí para allá también va. Señores, yo entiendo como un metamensaje. No, es un metamensaje fulano. No, yo estoy preguntando. Ojo, pero ojo, diente, por diente. Mi amor, yo no creo que ella quiera di que ponte. A ella se le importa un pepino. Una mujer que está ahora ricota. ¿Cómo está Sandra en estos momentos? ¿Cómo está? Rica, bella, preciosa. No, además de hermosa. Espectacular. Un poco incómoda por todo este asunto que se ha dado. Dispuesta a lo que sea. A lo que sea. Sí. Claro. ¿Hablaste con ella? Pero Luín y la Fuente no se revelan. No, no, no. ¿Tú no crees? Tú eres amigo, tú conoces gente cercana. Somos amiguitos, sí. ¿Están muy molestas? Sí, tú sabes muy bien que hablé con ella. Bueno, fue sonido. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé de la opinión que... Fogón lo sabe. Yo sé de la opinión de que esa historia es mandándole un riflazo a su pareja. Claro. Diciéndole, no estoy en ti, esto está feo y te estoy mandando un fuetazo. Voy por todo y con todo. Exacto, eso es lo que yo opino. Eso no es un buen estoy en ti. Yo quisiera que esa relación dure para toda la vida. Me parece, ojalá se amen siempre. Pero si ellos salen de este lío sin terminar la relación, ellos van a durar para toda la vida. Porque este es un lío como para terminar y no volvemos a nunca. No, yo no quisiera que duren para toda la vida, ¿no? No, pero... Estando lo que debería de salir del cenizo ese ya. Porque realmente ya, miren... No permita eso tú que eres el dueño de tu espacio. Pero una cosa, Fogón. ¿Qué tú sabes que yo no sé? Me encantó. No, tú sabes todo lo que yo sé. Sí, sí, tú sabes. Sí, sí. Tú sabes todo lo que yo sé. Mira, yo nunca me meto en el tema... Personal. Sí, como de familia y eso. Pero yo le doy la razón a Fogón. Yo me meto en todo. Yo me meto en todo. Porque en este caso es algo público. Es algo público. Sí, aunque no sea público me voy a meter. Pero es que... ¿Tú sabes por qué me voy a meter? Porque... Ay, Fogón. Yo estoy metida en esa relación hace mucho tiempo. Esa silla tiene algo. Yo lo estoy diciendo. Dado mucho tiempo llevándole la vida a Sandra. Este problema empezó hace siete años y yo estoy alta. Pero eso te iba a decir. Es que ya eso es una cosa muy vieja. Es que se viene a revivir ahora en estos momentos. No es porque haya pasado ayer. Sino porque eso pasó hace mucho. Esas mujeres tenían esa... Ok. Tenían esa. Esa mosquita que en un momento se iban a enfrentar. ¿Por qué Karo se hizo famosa? Vamos a ver, Richard. ¿Por qué Karo se hizo famosa? Yo vine a conocer a esas mujeres todo el día por ti. Sí, pero Karo se hace famosa en las redes sociales por ese problema. Sí. Empezó a subirle en ese entonces. Claro que sí. Fue Casimira quien destapó todo eso en ese momento. Ay, casi. Que ella supuestamente tenía un affair. Conociéndole a asegurarle... Tiro, no. Ella estaba a favor de Sandra en ese momento que hasta se decía que fue la misma Sandra... Ah, que lo filtró. Que lo filtró para tirar a Crazy y a Karo para adelante. Entonces, eso es una situación que no es de ahora. Entonces, yo, esta que está aquí como mujer, yo no mando a votar marido ajeno. Pero a ella tú la recomiendas... Porque el que tiene su marido, el que sabe... Pero Sandra tiene que darle una votada a ese hombre. No. Empoderarse así. Bueno, yo dijeron de ustedes. Yo entiendo que eso pasó. Ese enfrentamiento venía entre estas dos mujeres. Sandra y Crazy están bien. Una que otra cosa, tú sabes, se ha dado entre ellos dos. ¿Que están bien de qué? Sí, sí. Tú estás ahí adentro. Sí, sí. Y tú tampoco. Pero sé más que tú de lo que tú estás ahí adentro. Tú te ves bien. No parece. No están bien. No están bien. No están bien. No parece. Ok, ok. Pero tampoco están tan mal como ustedes están pintando. ¿Por qué tú dices que están bien, Richard? Por ese mensaje que tuviste. No, no, no. ¿Por qué tú dices que están bien? Lo que tú entiendas. Acuérdate, Richard, y discúlpame, Luín. Acuérdate, Richard, que te pueden decir una cosa, pero es otra. Para mí es también. Hay gente que te hace una historia que no es real. Bueno, como también hay otros que te hacen otra historia que no es real. Pero acuérdate que tú le preguntaste una vez a Sandra estaba embarazada y te dijo que no necesitaba embarazada. En el caso de Sandra, ponlo en duda. Pues lo voy a poner en duda, entonces. Pero voy a ir a reiterar, quiero pasar por ingenuo, quiero pasar por ingenuo, pero yo entiendo que la relación no está como la gente le está pintando. Puede haber que una que otra situación, como se ve en cualquier relación, de manera natural. Y al revivir todo este problema, nuevamente quizás eso pueda afectar un poquito, pero no es de que porque él se... Richard, pero tú eres descarado. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes por qué te eres descarado? ¿Tú sabes de quién tú eres amigo? ¿Del diablo? ¿Tú sabes por qué yo te digo eso? Porque todo el que está aquí, que tiene mucho tiempo en los medios, sabe que Tracy ha sido el saco de sal de Sandra. ¿Por qué no te hablan eso? ¡Mentira! ¡No! Tracy ha sido el saco de sal de Sandra. Mira, mi amor, espérate, Luín. Espérate, 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 espérate. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Fogón, desahógate. Tiene todo el tiempo y tú me avisas cuando acabe, dale. Dale. Mi amor. Para no interrumpirte. Voy al baño. No, mira, lo que pasa es, Luín, que a mí me da penita, Sandra, porque en la situación que ella ha estado todo este tiempo, yo no tengo que meterme en relaciones ajenas, pero yo que le he dado tanto seguimiento a ese caso, que ni tú lo sabes, desde hace tantos años, ha sido Tracy quien la ha puesto ahí en la cuatro esquina. Sandra puede tener uno que otro sonido, que nosotros no lo tenemos confirmado, que nosotros ninguno lo podemos saber, pero sí lo que tenemos confirmado es la balsa de cuernos que le ha pegado Tracy a lo largo de la relación a Sandra, porque no ha sido nada más con Caro que ha sonado, ha sido con varias mujeres y eso, que no voy a tener el atrevimiento. De decir otra cosa. Por el cariño y el afecto que le tengo a Sandra de las demás mujeres del medio que Tracy le ha tirado, que ayer me enseñaron un DM. Pero que ella lo sabe. De una bailarina. Entonces, ¿qué pasa, Luini? Es que ha sido Tracy el que ha tenido que darle el respeto. Y el valor. Que nunca le ha dado a ella. Yo sé. Por eso te digo que, Sandra, la realidad es que si ella ya no puede con esa relación, suelta ese hombre en banda. Libérate, mi amor. Libérate de ese saco de sal. Pero, ya ahí escuché tu punto, pero en este tipo de relaciones, ella entiende lo que está viviendo. Como dice Richard, hay altas y bajas, pero también hay que reconocer que Tracy en algún momento ha sido un soporte para ella. Soporte del diablo. Bueno, por algo ella está con él. Yo no quiero un soporte así. Pero por algo ella está con él, Fon. Muchas cosas. Y aparte de eso, no solamente ha estado con él, también tiene dos hijos en común con él. Claro, claro. Entonces, sí, de verdad, tienen más de 12 años junto con una relación. Ha sido una de las relaciones, diríamos, más mediáticas, más expuestas, pero están juntos a diferencia de otros. O sea, a diferencia de otros, siguen juntos. No me voy a decir. Yo no creo que esto sea, diríamos, como la parte final de esa relación. Odio la hipocresía. Podrán terminar por otra cosa, yo no creo que por eso. Y tú crees que eso está bien, ¿verdad? Como dicen los españoles. Y eso es una decisión de ellos dos. Igual que caro, igual que caro. Como dicen los... Igual que caro. Mi amor, yo no estoy de acuerdo con que una mujer viole los códigos. Tú puedes decir misa de un hombre, o este hombre me enamoró, dilo con tu boca. Pero tirar una nota de voz, no. La que violó los códigos fue ella. Como dicen los españoles. Mi amor, yo sé... Escucha, perdóname, Josema. Yo sé que Sandra, todo este tiempo, ha mantenido a caro en su sobra. Porque Sandra, la que tira, tira puya en todos los medios, habla, siempre tiene a caro en su boca. Sí, eso es verdad. Y caro tuvo el tope y caro explotó. Pero linda, tirar una nota de voz, te pasate por mucho. Eso no se hace. Con este tema yo simplemente... Crazy rompe el silencio hoy, sale una supuesta entrevista de él en Horas de la Tarde, donde él habló de todo y extendido, supuestamente, del tema. Crazy está aquí. Crazy llegó. Llegó ayer. Estaba en Punta Cana en la noche y antes de grabó... Contigo la hizo. No, no, conmigo no fue. La gente la verá hoy. Pero es que todavía sigo... Mi amor, mira, hay cosas que a mí no me están dando y no me cuadra. No, pero la gente quería que él hable. Él va a hablar. No, está bien, mi amor. Sí, yo espero que hable y espero que deje a su mujer en alto. Son hijos suaves. Bueno, mi amor, yo así no lo quiero en alto porque hace mucho tiempo que la dejo en bajo. Yo difiero de Richard. Para mí la relación está muy mal. Sí, también. Y como dicen los españoles... Pero una pregunta, mi amor. ¿Porque sabes algo o por lo que estás viendo? No, por lo que estoy viendo. Porque yo soy de lo que digo, que aunque sean cosas del pasado, las heridas vuelven y salen. Totalmente. Nunca uno cura cuando uno tiene problemas de relación. Y para mí este problema es la punta, como dicen los españoles, del iceberg. La punta del iceberg. Del iceberg. Para mí eso es eso. Y si ellos salen de este problema, van a durar toda la vida. Pero esto es lo que yo creo que puede romper la relación. A Caro parece que se le olvidó que en aquellos años la única persona que estuvo ahí para defenderla fui yo. Que ya no llegaba ni a 100.000 seguidores cuando le cayó el país. Con esa situación que ya saben. No, le sigue cayendo el país. El país. Ella lo sabe. Adelante a su abogado. Edward Familia, ¿a quién te opina de eso? Nada. Que todo el que divulga su vida personal a las redes sociales, como subió un post ayer a mi cuenta de Instagram, Edward Familia 1, simplemente es un rastrero. Porque usted no piensa ni en su familia, ni en su trabajo, ni en marcas que te apoyen, ni piensa en tus amigos que tienen un tiempo defendiéndote. Entonces, cuando tú expones claramente que a ti no te importa nada y que todos los días tú vas a hablar de tu misma vida personal, entonces para mí, cualquiera que lo haga cualquiera, incluyéndome a mí, lo que es un vil rastrero. Ellos eran amigos, fue como que Amelia dijo ayer en Fogarate, como que ellos tenían muy buena relación. Sí, todo ello. Sandra y Caro como que eran muy pana. Ok, déjame decirte. En algún momento de esa reunión. O sea, conocida. Incluso tenían el mismo hombre, a ver si eran conocidos. Déjame decir cosas que no son de manejo del público, pero creo que la puedo decir. Sandra y Caro han intentado en varias ocasiones arreglarse. De hecho, hace aproximadamente cuatro o cinco meses, ellas hablaron privado para parar esa situación y quedaron hasta de tomarse un café, juntarse para arreglar eso. Que no se junten ahora. No, no, ya tienen un evento junto, este 16. Sí, pero de aquí al 16 pasamos. No, sí, porque no vencieron el evento. El evento está vendido. Pero vencieron, Eduard. Pero cómo es, vamos a ponerlo en contexto. Por eso que sigo, insisto. Sí, pero por ejemplo, por ejemplo, José Ma y yo tuvimos una relación con una misma mujer, ¿verdad? Ajá. Entonces después nos vamos a poner de acuerdo para ser amigos. No, 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 para dejar eso a un lado y eso ha pasado. ¿Cómo diablo yo voy a dejar un lado y tú me cogiste a la mujer? O sea, ¿cómo yo lo voy a dejar a un lado si tú me cogiste a la mujer? Es cierto. ¿Cómo eso? Ellas se quedaron siendo amigas luego. Eso no le pasa a ese amigo, ¿no? Después de un tiempo. No, no, quizás no, amigas, pero sí ya no volver a tocar el tema quizás de manera pública. Cerrar un capítulo. Cerrar ese capítulo. Mira, yo siento que con lo que acaba de pasar. Ay, Sandra llama. Yo de verdad entiendo que ya esa relación, la relación Crazy-Sandra-Carobrito es una relación quebrada y no hay forma de recoger nada. Que se aleje cada uno de... Totalmente. Totalmente, de verdad. Es una relación que está totalmente quebrada. No hay forma de sanación y aunque lo intenten, como acaba de decir mi querida hermana Fogón, que ellas intentaron hablar, tomarse un café y que nunca se dio con lo que acaba de suceder. No hay punto. A Carobrito los tígeres le van a coger miedo. Oye, no hay café que se beban en este país. No, no, no hay. ¿Cómo fue Fogón? Que a Carobrito los tígeres le van a coger miedo. Porque dime tú, ella tirando nota de voz así. No, no, no. No, pero recuerda que en el caso de ella quizás vio el motivo, que no lo apoyó ese vio el código. Mentira, no, no, no hay motivo. No debió tirarla. No hay motivo. No hay. No debió. No hay. No hay. No. Tú puedes decir, mira, Crazy me enamora, pero poner una nota de voz es un código inviolable. Y más si supuestamente estuvo con él. Y más de nosotras las mujeres, las mujeres que conocemos los códigos de la calle, no hacemos eso. Yo creo que los tígeres le van a coger miedo. Los códigos de la calle, pero no. Espérate, Ericka, espérate. Yo creo que los tígeres le van a coger miedo no por la nota de voz, sino por lo de lo que no maja bien. Yo creo que por eso va a coger miedo. Eso le afectó a ella demasiado. Eso queda duro. El precio bajó. Además, eso lo ha dicho. Ahora, una pregunta. Todo el mundo. Te hablo de que esa pregunta no está. Sí, pero a la bajita. A la bajita, a la bajita. A ti, ¿cuál tú crees que maja mejor? Para mí, Sandra. ¿Para ti? Sandra. Imagínate, Richa. Para Richa. No, para mí, Sandra. ¿Y para ti? Ahí viene el diplomático. Tu respuesta puede ser como los Panchos, Luizni. Las dos. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Quién va mejor? ¿Quién fue que la hizo y no se acuerda ya? Tú sabes que ayer teníamos esa discusión aquí en la empresa. Oye. ¿Sí? En edición. ¿Y quién ganó? Ganó Carobrito. Bueno. Fácil. ¿Qué dijeron los muchachos? Ellos pueden venir y decirlo ellos o vociálogos. Sí, por la anatomía corporal. Por ahí. Ellos dijeron por el tamaño y por la contextura física. Suponen. Es como chiquita, que tú le traes en una pared y cae parada. No, no, no. Recuerda. Recuerda que también la mujer que tiene menos peso, porque es más pequeña y de estatura. Pero Sandra estaba gordita en el todilla, mi amor. Pero la imagen que seguro ellos tienen de ella. Mira, en el canal de YouTube del show se hizo la encuesta y ganó Carobrito. Oye, lo es. Es que es la realidad. Pero que maja mejor, ganó. Que maja mejor. Ok. Pero lo que cuando Luis ni hace la pregunta. Bueno, mi amor, para las leyendas que hay de ella. ¿Qué? Lo digo yo. Fogón, dime, dime. Lógicamente, antes de que me interrumpieran, te decía. No sabía ni siquiera que ustedes estaban hablando de eso. Pero cuando tú te vas al plano corporal y pega una con la otra, Caro te da más majadora. Ay, Dios mío. Claro, porque Sandra es un mujerón. Es alto. Es más brusca. Voy a cambiar mi voto. Voy a cambiar mi voto. Yo creo que Carobrito, tú le haces. Mira, mira, Carobrito. Juan, está de una vez enganchada. Para mí, Caro. Ahora, también otra cosa. A Sandra, tú le haces así. Tiene que... Chachos, papito. Por el tamaño también. Me llena a hablar, sí. Escuchan esto. Por el tamaño y la contextura, también el hombre termina un poco maltratado. Porque Sandra es más... Amor, Sandra. Ustedes, mamita. Hay que saberla mover. Quién te oye. Pero Luis, a la hora de eso, no hay una posición, diríamos, como estable. O sea, eso es muy dinámico. Párate. Bueno, párate tú también. Sí, sí, vamos. Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. En tu silla, en tu silla. Sí, no. ¿Y para dónde tú vienes? ¡Para dónde tú vienes? ¡Para dónde tú vienes! ¡Para dónde tú vienes! ¿Para qué es una posición? ¿Para qué me pone de relajo? 8-0-9. La posición económica. Porque no que te me suba arriba. 3-3-8-10-37. ¿Tú has visto cómo cae en la funda cuando la tiran del edificio? ¡Plo! ¿La qué? Del otro lado, la funda de basura cuando la tiran. Como yo no soy una. Luis, ni cuando viene a ver... La funda de basura la tiene tú a... No, perdón. El Feli Sánchez del Amor. La funda negra la tiene tú a las 5. Hello. 47 segundos. Buenos días. Ay, Feli, no. El pueblo opina, adelante. ¿Por qué no se sale una? Dígame, mi amor. Yo cuadra mi caja. Cuénteme. Mira, tu hijo está ahí. Ya, ¿qué es lo que estás mirando? Con relación al tema... Perdón, Eduard. Dale, mi amor. Sí, déjame cerrar todo esto. Pero dale. Espérate. Bueno, con relación al tema, opino de que ellos son igualitos los dos. Este caso no es el motivo para que ellos se dejen. Tanto Crazy como Sandra se hacen ambos y siguen juntos. O sea, eso significa que ellos se quieren de una manera u otra. Gracias, mi amor. Oye, qué maldito mensaje. Eso es un amor tóxico. Dale. Dale. Buenos días. Buen día, equipo. Dígame, bien. Oye, para mí, Sandra me da más sádica y mejor en la cama. Qué caro. Gracias. Buenos días. Ay, yo sádica. Oye, qué cuesta. Buenas. No, yo no pregunté eso. La gente te lleva hablando del tema. Buenos días. ¿Quién usted prefiere, Crazy o a Sandra? Esa es la pregunta. Sí, sí. Sí, sí. El consejero es de la... Dale, consejero. ¿Quién? Crazy, Crazy, dijo él. No, él dijo a Sandra. También Crazy entra. Crazy, claro. Él dijo a Sandra, ¿verdad? No. Crazy, él dijo Crazy. Hello. Él dijo Crazy. Claro que sí. Buen día. Buenos días, equipo. Dígame. Dígame a quién te gusta. Eso de Crazy. Claro, grito. Ah. Es la mejor. Claro, mira. Gracias. Buenos días. Opinión de este lío completo, ¿eh? ¿De qué usted opina de la situación ya? Para descansarte el lunes, esperemos que cierre ese tema ahí. Hello. Buen día. Mira, siento que Sandra está en su mejor momento. Es un mujerón para Crazy. Se le da. Puede tener el tipo de hombre que ella le da. Que ella quiera. Que ella quiera. Respecto a la majación, el hecho de que Karol sea chiquita y flaca no le da puntos. Hay mujeres que son tiesas. Sandra me parece que tiene más ese pico. Majación. Y se anda la dominicana, porque las dominicanas tienen un saoco. Pero que la colombiana, pero la colombiana cuando dice, papito es rico. Y qué maldito acento. ¿Y qué acento es ese? Cambia mi voto. Pero ella no lo dice. ¿Cómo que dice la colombiana? La voz no termina nada. Oye. Perdón, 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 perdón. Esa es cuba. Esa es cuba. Esa es cuba. Esa es cubana. Hello. Fíjate, che. Buen día. Ese es argentino. Hello. Buen día. Luis, déjame decirte algo antes de opinar con relación al tema. Dime. Te estoy llamando a ver si a Jeff, pero no me pude comunicar. Mira, digo, escúcheme, es con relación a la joven que llamó a Jeff. Sí, ¿cuál? Es un programa de lacra porque, Erick, que ustedes le dan valor a los temas que andan en la calle con relación al tema de Masha y de Jessica. Ah, no, ella no dijo eso. Ella habló en general, pero no fue, no dijo la palabra lacra, pero te escucho adelante. Pero gracias a Dios que yo no me comuniqué ayer porque yo le voy a responder a ella. ¿Tantas cosas? Si a ella no le gusta su programa, ¿para qué lo escucha? Buena pregunta. Hay 10.000 programas en la mañana. Y ella está escuchando también, seguro. Ella estaba en línea de día ayer. No, ella ya muy bueno. Pero está bien como que nos está defendiendo. No, pero yo no te estoy preguntando que si ella está en línea de día ayer. Gracias, mi amor. Y tú lo veas yo. Y ahora, ¿qué opinas del tema de hoy, corazón? Todos los días, mira, Sandra es un mujerón, igual que Caro Brito. Pero, ¿qué pasa? Como dijo José Mayer y no me acuerdo quién más por qué dijo, los códigos no se rompen. Sus problemas, resuélvanlo entre ustedes, no tienen que estar publicando nada. Y si ella se metió con tu marido, resuélvalo tú, no tienes que joder con tu marido. Tu marido no es problema, eres tú y ella y ya. ¿Cómo así? Que se veían a la trompada, más o menos. No, mi amor, ella te equivoqué. Yo creo que ella dijo todo al revés. La otra, buenos días. Buenos días. Adelante. Buen día. Bendiciones. Amén. Y eso es que las dos se quedaron muy bajos, no debieron ponerse hasta ese punto en las redes sociales, porque las dos tienen muchos seguidores. Así es. Y lo otro es que Sandra no necesita el saco de sal de Crazy, como dijo Fogón. Así es. Y ya puede conseguirse el hombre que ella les dé la gana, porque ella tiene muchas cualidades. Saco de sal, para ustedes estarán enamorando en día, en buen día. ¿Quién? Las oyentes, buenos días. Y los oyentes también. Adelante. Pero ojo, en este caso no aplica la segunda, porque eso pasó en un momento, no es que ellos mantienen una relación. Y eso hace siete años, porque segunda es cuando hay algo fijo. Bueno, pero siguen peleando por el tema. Sí, pero voy a decir algo. Ayer, Caro Brito dijo que en cualquier momento ella va a mostrar que los mensajes son de ahora, son actuales. ¿Debe hacerlo ayer? Ah, sí. La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, caquita tabana! ¡Y yo de Winnie Corporal!